muy buenas chicos que tal estáis yo estoy muy bien y bueno os quería contar varias cosas como por ejemplo que me he pelado vale no sé es que tenía unos pelos increíbles y no tenía como peinarme y me he puesto así como veis ya tengo hasta la chaqueta puesta porque hace un frío en madrid que te cagas y ha habido un cambio de temperatura de 40 grados a 16 nos hemos quedado todos y bueno también os quería comentar que el martes nos avisan si el martes nos avisan la inmobiliaria y nos dicen que si nos pueden mudar o que no y ahí sería cuando yo os avisaría diciendo que os avisaré por twitter así que aquí os dejo aquí os dejo mi nombre de usuario y en la descripción también lo tenéis entonces os avisaré por ahí y haré un vídeo específicamente para deciros que nos mudamos al final no nos mudamos tal y ya veremos también os quería decir que hoy nos vamos a hacer una función pero no creo que lo grabe para nada los blogs a no ser que me lo pidáis en comentarios ahora mismo si parad el vídeo y me decís en comentarios que si queréis que haga vídeo de función o no y bueno este vídeo era solamente para eso así que ya sabéis dale un buen like si quieres que grabe la serie con la serie el blog de la función con naroblogs y si no pues te da igual tú también dale a like y suscríbete que es totalmente gratis nos vemos chao